Cuatro hilos cortaré para liberarte de las ramas y esas ganas de ceder que te rompen en tu caminar Represores de la piel y lo que se calla no se habla más Ay, si tus ojos los ven No los gires, no los saques más Resisten bien Resisten bien Resisten bien Confesiones enlace Y los mismos bobos con sus mañas Nos maniatan por no ver Que nuestras entrañas no engañarán Resisten bien Resisten bien Resisten bien Resisten bien Congelan mis dedos, mis tiempos, mis libros se van al mar Aquellos caminos que nunca hicimos no volverán Congelan mis dedos, mis cuentos, mis ritmos se van No están Ellos lastiman pero no dominan Se van Se van Se van Se van Resisten bien Resisten bien Resisten bien Resisten bien ¡Suscríbete al canal!